¿Estás buscando farmear a Yuvo y no se te ocurre cómo? Cuidate en este video que te voy a mostrar dos versiones para que puedas farmearlo de manera barata, sencilla y muy rápida. Gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Rulo y en este video les voy a estar mostrando las dos maneras en las que estoy farmeando a Yuvo para así completar su evento y de esta manera poder conseguir la mayor cantidad de gemas posibles. Empezando con el primer mazo tenemos las agrobrujas, un mazo muy barato el cual lo vamos a conseguir, la mitad. Con el cambio a cartas y la otra mitad lo vamos a conseguir por una mini caja. La estrategia de este mazo es muy sencilla, vamos a tratar de ir ganando vida todos los turnos hasta tener más de 10.000 y luego vamos a tratar de invocar a lo que es el dragón a la dorra y en ese momento vamos a tragar y vamos a hacer más de 10.000 de daño. En eso se centra totalmente la estrategia, de esta manera vamos a lograr tener los 8 cofres a la hora de abrir los premios y así vamos a farmear la mayor cantidad de gemas posibles. La estrategia en este caso no es necesario, lo único que podríamos llegar a llevar, que podemos necesitar más que el resto es al combo de los Neymar, que es algo que generalmente se tiene, pero no es necesario. Si no lo tienen pueden farmear tranquilamente que lo van a lograr. Yéndonos ahora con el segundo mazo vamos a tener el dragón de montaje, el cual literalmente vamos a poder armarlo con 0 gemas. La estrategia de este mazo es más sencilla todavía, vamos a usar la habilidad que es robar sentido tierra, la cual si nos hacen 1.500 de daño o más vamos a poder robar un monstruo tierra al azar desde el mazo. Vamos a usar nada más de tierra a lo que es el dragón de montaje. Después vamos a usar todos los monstruos que nos permitan evitar que nos hagan daño hasta sacarnos los 4.000 puntos de vida, como Kidroid, y vamos a usar también la arcana. Y también vamos a usar todos los monstruos de nivel 11 y 12, pero que no sean atributo tierra, así no nos impide robar lo que es el dragón de montaje mediante la habilidad. Este mazo es de lo más rápido que hay para farmear, vamos a ganar siempre en el turno 3. En el turno 1 no vamos a hacer nada, en el turno 2 el oponente nos va a atacar, nos va a hacer un poco de daño, y en el turno 3 vamos a activar la habilidad, vamos a invocar el dragón de montaje y vamos a ganar. De esta manera vamos a hacer entre 4.000 y 5.000 puntos, que si le ponemos el multiplicador por 2 a lo que es para farmear, vamos a lograr tener los 8.000 puntos para de nuevo tener los 8 cofres. Otro punto a favor de este mazo es que no es necesario el extraer, yo en este caso solamente lo estoy usando porque me gustan las cartas y como son refractivas las quiero tener en el mazo, pero no es necesario. Así que ahora les voy a dejar con las repeticiones para que vean cómo es que funciona cada mazo, más allá de que yo les haya explicado. Y si les está gustando este tipo de contenido háganmelo saber mediante un comentario, un me gusta, suscribiéndose o compartiéndolo como a ustedes les gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!